Mira a los güeyes allá arriba, desde el destino Ahí va por la mano derecha Lo haciendo Ya lo vi Y atrás, cuídate, allá atrás, eh Cártan inbound, mark a new safe zone oh 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 ahí te va a venir por las pistolas entonces se va a ir Vuelta 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Soy un profeta, mi amigo! ¡Soy un profeta! Y ya está de estar en el suelo, marihua. Estuve a una bala de morirme y en el...